Habitantes del puerto de Progreso manifestaron estar cansados de los problemas de desabastecimiento de agua potable que se registran en algunas colonias e incluso se quejaron del mal sistema de drenaje que se tiene en toda la ciudad, que origina que cuando llueve se inunde las calles. Comentaron que en las últimas semanas se han quedado sin el vital líquido debido a que el sistema municipal de agua potable y alcantarillado de Progreso le debe a la Comisión Federal de Electricidad un millón de pesos. Debido a que la dependencia municipal no ha realizado dicho pago, no se puede efectuar el bombeo, lo que afecta a muchas familias que se quedan sin agua potable, sobre todo las que se ubican en colonias alejadas al centro. Otro problema que se registra es la inundación de calles, pues en los últimos días muchas de ellas se han inundado, afectando a los peatones que tienen que estar esquivando los charcos. Mencionaron que a pesar de que este problema lleva años, ninguna administración municipal le ha dado la atención que merece. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.